ok señores tenemos una 2009 Ford F-150 con el motor 5.4, 3 válvulas flex fuel el carro llega aquí en grúa de que se le apagó al cliente ya no quiso encender pero resulta que aquí se enciende ok ya no quiso encender miren ahorita acabamos de meter la camioneta aquí al shaft y no quiso encender ok esta es la falla perfecto acabo de meter la camioneta sin ningún problema y bueno por esta falla la trae el cliente me gusta que la haya hecho ahorita la falla para que ustedes hayan apreciado eso entonces nosotros vamos a escanear la camioneta y nos vamos a encontrar con este código ok el p0690 ok esta es una opción que nos da snap on online tenemos que tener el wifi chequen lo que voy a hacer con este código voy a darle aquí en este icono donde está el motor y la lupa lo voy a dar ahí y me va a dar esto ok me da opciones lo que puede ser replace fuel pump, replace fuse holder, replace battery ignition switch, power control module etc 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 pero aquí donde dice boletines de servicio boletines técnicos le vamos a dar aquí y aquí hay uno donde dice crank no star ok crank no star loss of rpm entonces le damos ahí en el primero y nos va a decir que este boletín es para los vehículos del 2009 al 2014 f-150 ok pueden tener un crank no star o se pueden apagar intermitentemente podemos tener estos códigos que está aquí action taken vamos a tomar una acción aquí y nos dice el vehículo tiene la condición de crank no star loss of power o rpn etc 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 nos pide que contestemos ahí y nos va a mandar aquí que si es correcto o no pues este si tiene esta condición y nos dice que nos vayamos al paso 2 el paso 2 dice que la caja de fusiles de la batería si tiene signos o señas de un calor excesivo en el fusile 27 estos señores se tienen que pagar aparte de toda esta información que estoy sacando se paga aparte vamos a ir a la caja de fusiles ok vamos a ir a la caja de fusiles es esta y nos pide rápidamente que miremos el fusible de 27 aquí como ustedes observan acá tenemos el fusible 27 aquí con la luz ahí está aquí lo tenemos el 27 ok el 27 es este y chequen como está ok si muestra algo de alta resistencia algo de quemadura ok entonces este fusible está muy dañado está súper dañado aquí que no lo puedo ni bueno yo lo voy a sacar ahorita como pueda y ahorita les muestro cómo está saliendo este fuse guy miren ok entonces es importante que se tenga que pagar por esta información ya que si yo no tuviera esta información me hubiese costado un poco más de trabajo dar con este problema no todo el tiempo es así de fácil guys no todo el tiempo es así pero déjeme sacar otro fuse más aquí a ver este no está contaminado o al menos no tiene alta resistencia ok este está bien vamos a ver el otro que está acá el 10 este está bien entonces el problema es de que este fuse tiene alta resistencia porque tiene alta resistencia porque ese circuito consume demasiada demasiada corriente y es obvio que se va a poner de este extremo más ahorita con estas altas temperaturas que estamos aquí pasando así que déjenme sigo leyendo más el boletín porque parece que hay un kit de relocación ok para moverlo en otra posición que no sea aquí en la caja déjenme ver parece que leí algo de eso así que regresamos ok chatos aquí está lo que les comentaba install un fuse relocation kit y el número de parte que se las dejo es esta vamos a leer obviamente las instrucciones con la que venga el kit ok así que vamos a tratar de conseguir esto bueno se los voy a mostrar antes ok aquí está en el ebay ok ahora es un fusible de los cuadrados grandes y se va a tener que trozar el cable ok añadir otro para que esté déjenme ver la foto que es lo que se le va ahí está a ver ahí ok es lo que se tiene que hacer miren así que vamos a ver si podemos conseguir eso y hacerle el trabajo señores ok así que pues bueno vamos a conseguirlo chatos y como les digo esta es una información que me hubiese costado a mí un poco más de trabajo dar con ese agarrar el diagrama buscar si hay presión de combustible buscar todo lo que tuviera que haber buscado y obviamente pues si vamos a dar pero aquí esto nos lo facilita más así que vamos a hablar al autopartes a ver si lo tienen en stock ok chatos ya se consiguió la pieza que se necesita para hacer aquí la adaptación la relocación del fusible así que vamos a abrir esto y a ver las instrucciones y vamos a hacer eso ok chatos aquí están las instrucciones no vamos a leer todo simplemente vamos a basarnos así de rápido en las imágenes para que ustedes aprecien aquí está donde se quitó el fusible dañado aquí está quemado ok después de ahí nos piden que desconectemos la batería ok que desconectemos este arnés para poder este abrir la caja ok aquí están los pasos para abrir la caja igual desconectamos el cable grueso vamos a remover todo esto vamos a quitar estos pequeños seguros de la caja y vamos a localizar este cable blue red este cable de aquí ok entonces una vez que se localice ese cable aquí está lo vamos a cortar vamos a poner estos tubitos los vamos a encender obviamente para que se adhiera al nuevo arnés para que quede más o menos así ok aquí nos dan las instrucciones esto señores se los voy a decir honestamente esto lo pueden hacer ustedes mismos ok pueden hacer ustedes esto no necesariamente tienen que ir a la agencia pero para que haya garantía en el trabajo se tiene que hacer de la manera que el fabricante está marcando ok entonces todo esto el fusible que estaba acá quemado ahora va a pasar aquí ok en el 70 ok y pues no es mucho lo que se va a hacer pero hay que ver cada instrucción que nos dan aquí entonces tenemos que agarrar las partes genuinas de agencia para dar una garantía así que primer paso vamos a desconectar la batería para cualquier incidente que podamos provocar así que pues vamos a hacer eso ok chatos vamos a cortar este cable como marca ahí el boletín de servicio es este blue and red hay dos juntitos dos blue and red pero vamos a cortar el más grueso ok el que está a un lado de un amarillo con rojo ponte aquí enfrente y al usarle con el ventilófono ponte la luz hasta que se vea bien este que vamos a cortar este grueso ok al menos así lo marca el manual porque hay dos miren uno delgado este no a lo que yo entiendo no la voy a regar eso va a ser este entonces este lo vamos a cortar cubrimos el que quede ahí al aire y vamos a poner este adaptador en el 70 ok entonces el 70 déjenme lo busco donde va a estar ok el 70 donde esta la caja aquí esta la caja otra vez ya lo perdí 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ok lo vamos a poner aquí ok este este que esta vacío lo vamos a usar para el FIUS 20 a ver si un poco te acabo si puedes ahí esta y lo vamos a poner nada mas y nada menos que asi como estan los demas asi lo vamos a empujar ahi esta ahi esta entonces este lo vamos a empatar aqui pero hay que cortar el cable ok asi que cortamos y les muestro como queda ok ya todo se quedo ahi unido el cable como les digo simplemente es unir y no es todo quieren soldar solden quieren usar de esos conectores de tubito lo pueden hacer quieren usar los los heat string que le llaman lo pueden usar lo importante es que ustedes unan esos dos cablecitos asi como esta ya nada mas vamos a poner el fusible ok de 20 aqui en la posicion aqui 70 si ven como estos no tienen dos patitas este si ok entonces aqui lo vamos a poner ahi ahi esta y ahi ya tiene que arrancar la camioneta conecto todo para atras bateria cables todo todo como debe de estar y hacemos la prueba final la hora de la verdad señores una vez mas apagalo una ultima vez ahi esta señores asi que ahi esta el jalecito ya nada mas es cuestion de seguirla manejando un poquito mas estarla aprendiendo apagando aprendiendo apagando y pues es todo chatos suscribense en el canal dejen sus comentarios y hasta la proxima hasta un poquito ¡Gracias!